¡Muy buenas! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Marta, tu guía en Escocia, y en el vídeo de hoy no vamos a hablar ni de excursiones ni de consejos para preparar tu viaje a Escocia, sino que este vídeo es la segunda parte de uno anterior, en el que te hablaba un poquito más sobre mi experiencia en el mundo del turismo. Os dejo el enlace por aquí arriba. Ese vídeo tenía una continuación, que es el vídeo de hoy, en el que pretendo contestar a esa frase de ¿Qué puedo hacer por ti y tu viaje a Escocia? Vaya, que te quiero hablar de mis servicios. Así que, me preparo y allá vamos. Bueno, ¿qué puede hacer tu guía o qué puedo hacer como tu guía en Escocia por ti y por tu viaje a Escocia? Podemos dividir mis servicios entre gratuito y de pago. Lo que es gratuito es todo lo que comparto a diario en mis redes sociales, ¿vale? Os las voy a dejar por aquí abajo o por donde pueda o en la cajetilla, porque a mí todavía todo esto me trae un poquito de cabeza. Ahí intento compartir ideas, os comparto las excursiones que yo hago, comparto curiosidades, la foto del día, también en Facebook voy compartiendo cositas y también dentro de la página web hay una sección del blog donde, seamos sinceros, tendría que escribir más, pero no me da la vida. Pero bueno, todo ese material es gratuito, lo podéis disfrutar. Y obviamente, ¿cómo no? YouTube, todos los vídeos que, bueno, tampoco hay muchos, tendría que intentar subir más, pero nuevamente no me da la vida. Bueno, toda esta parte es gratuita. Y luego ya están los servicios que yo puedo ofrecer como profesional. Van a haber varios. Y vamos a ir por orden, quizás de menor a mayor o, bueno, vamos allá. Primero, la asesoría de viajes. En este servicio lo que pretendo es que con una hora de videollamada puedas resolver todas tus dudas sobre tu viaje a Escocia. Seguramente, si ya te lo estás preparando, te habrás encontrado con mil y una dudas que las estás intentando resolver a través de Google. Eso está muy bien, pero quizás si no tienes tiempo o necesitas realmente hacer una lluvia de ideas y que alguien que conozca el país intente conectarlas, yo soy tu persona. El coste es de 39 euros y vamos a estar una hora volcados en tu viaje. Aparte de esto, también te voy a enviar un borrador donde todo lo que hemos hablado lo tengas por escrito. Un segundo, visitas privadas. Con estas visitas privadas lo que pretendo es ofrecerte mis conocimientos para descubrir tanto Edimburgo como Escocia. Eso sí, de una forma privada. Tú, tu pareja, tu grupo de amigos, tu familia, conmigo. Estaremos juntos mano a mano y te voy a poder compartir la historia, las historias, la magia, las leyendas de este maravilloso país o de Edimburgo, lo que prefieras. Los precios para estas visitas privadas también varían según la cantidad de horas que quieras. Así que te dejo el enlace en la cajetilla para que puedas echar un vistazo. Tres, mi guía. Mi guía por Escocia. Y lo digo con una sonrisa que no me entra en la cara. Porque la verdad que fue una... Porque la verdad que fue, no sé, algo como muy especial poder escribir esa guía. La autopubliqué en noviembre de 2018. Tenéis dos opciones, la versión física y la versión digital. En este caso podéis comprobar que la versión física es tipo libreta porque personalmente creo que una guía hay que poderla, pues así, hay que poderla doblar, hay que poder escribir, hay que poder rayar, hay que poder tachar. Hay que poder disfrutarla y de esta manera la vais a poder manejar como queráis. ¿Qué hay dentro? Dentro de esta guía lo que vais a encontrar es una ruta para recorrer Escocia en ocho días. Realizando lo que podríamos decir el tour típico, el sota caballo rey, que yo a veces le digo. Ahí podéis ver algún... Aquí podéis ver un ejemplo, ¿vale? De lo que vais a poder encontrar aquí dentro. Obviamente está llena de consejos, tenéis los timings para poder tener una idea aproximada de lo que os puede llevar estar en cada lugar. Igualmente tenéis una muestra completamente gratuita en mi página web, que también dejo el enlace aquí abajo. Cuatro. Mis viajes en grupo. Sí, casi... Bueno, quizás tendría que decir nuestros viajes en grupo, porque a esta parte del proyecto se une Ricardo, bueno, Richie, que es mi pareja. Yo no tengo carnet de conducir, aparte ya veis, soy muy expresiva, así que estuvimos hablando de la posibilidad de hacer viajes en grupo juntos. Él será el conductor y yo la guía. Estos viajes van a ser para grupos súper pequeñitos, seis personas. Con lo cual vamos a descubrir Escocia de una forma un poquito más íntima, un poquito más relajada. Lo digo entre comillas porque obviamente hay un programa. Pero bueno, quizás vamos a poder experimentar lo que es conocernos todos, lo que es acabar conviviendo, acabar disfrutando de una pequeña familia sobre ruedas. De momento, en 2019, estrenamos con tres opciones. Primera, Edimburgo. Edimburgo en tres días. En esta ocasión no necesitaremos vehículo, ya que nos desplazaremos mediante transporte público. Va a ser una opción de que conozcas Edimburgo un poquito más en profundidad. Veremos cosas conocidas como la Old Town, como el Castillo, como la New Town. Y también nos saldremos un poquito de la ruta disfrutando de lugares como el Valle de Roslin. También hemos creado un viaje con mucho cariño que va a ser descubrir el Parque Nacional de los Trossacks y Loglomon en cinco días. Aquí sí, Richie al volante y yo como guía os vamos a llevar a un grupo de seis personas a poder recorrer todo este entorno natural maravilloso que tiene Escocia. Quizás este viaje lo recomendaría para alguien que ya ha estado en Escocia o para alguien que quiere venir a Escocia, pero le da igual si llega a Lagones o no. Y por último, como no, no puede faltar una Escocia en ocho días, similar al que tengo en la guía, pero algo diferente. Yo siempre digo que si es la primera vez que vienes a Escocia, hay como una serie de puntos que siempre se querrán ver, sí o sí. El Sota Caballo y Rey, que yo le llamo porque soy un poquito más bruta, o el Esencias de Escocia, como le dice la gente, un poquito más poética. En este viaje de ocho días vamos a descubrir lugares conocidos y turísticos, como pueden ser la maravillosa Isla de Skye y el Lago Ness. Pero a la vez intentaremos irnos saliendo un poquito de la ruta para no solo descubrir estos lugares, sino intentar ir un pelín más allá. Pero, para la información de las fechas y los precios, lo que incluye, lo que no incluye, os dejo el enlace, porque si no, este vídeo se hace eterno. Esto es un poquito lo que yo, Marta Sanz, como guía de aquí de Escocia, ofrezco a través de tu guía en Escocia. Servicio de asesoría, servicio de visitas privadas, la guía que no puede faltar y ese colofón con los viajes en grupo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya, bueno, no sé si he gustado o no, porque no deja de ser una manera de conocer un poquito más lo que hay detrás de este nombre, de esta marca personal, como lo queráis llamar. Pero bueno, lo que sí que os puedo garantizar que detrás de tu guía en Escocia hay cariño, hay amor y hay mucha, mucha pasión. Y podemos decir aquello de, en breve más, en tu guía en Escocia. ¡Hasta la próxima! Podemos dividir mis servicios entre gratuito y de pago. Vamos a tener varios. Voy a... Van a ver varios. Primer servicio, asesoría de viajes. O también un poquito un ser... Primer servicio, la asesoría de viajes. Este servicio es un servicio, un peli... Primer servicio... Primer servicio... Primer servicio, la asesoría de viajes. En este servicio es que eso es rebundante. El coste es que claro, en un principio no voy a cambiar los precios, los vamos a dejar así. Sí, mante lo que tienes. En el momento en que me digas, ok... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tres, cuatro. Cuatro. Viaje... bueno, cu...